Momentos bien, momentos mal, momentos que no volverán Ahora al pasar el tiempo, quiero cambiar, momentos que en su día pudimos evitar Te veo por las noches al dormir, me despierto y ya no estás Aún puedo sentirte por aquí, por aquí, y no te puedo tocar Tengo mil historias para contar, no había nadie como tú Tú también me enseñaste lo que es amar, de una manera un poquito singular Te veo por las noches al dormir, me despierto y ya no estás Aún puedo sentirte por aquí, por aquí, y no te puedo tocar Y la última calada siempre será pa' ti Pa' que disfrutes aquello que acelero tu fin Un dolor en el pecho, vuelvo a sentir Quizás algún día de estos de nuevo nos encontremos Te veo por las noches al dormir, me despierto y ya no estás Aún puedo sentirte por aquí, por aquí, y no te puedo tocar Te veo por las noches al dormir, me despierto y ya no estás Aún puedo sentirte por aquí, por aquí, y no te puedo tocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!